Usted dijo que se iba a casar con ella y con ella, con las dos, se embaló pelado. ¿Se va a casar con las dos? No hay chichita tanta. Buenos días menores, sí, hoy es el gran día, hoy me operan la nariz, hoy me pararon un poquitico la nariz y me hicieron un poquitico los huecos, estoy muy ansioso, estoy muy nervioso, quiero, quiero ver los resultados, tengo que estar en la clínica a las 10 de la mañana, ahorita llega mi madre, mi acompañante y nada, así que acompáñenme en esta travesía. Saben que es lo más duro de la cirugía, que tengo que ir en ayunas, para la gente que no sabe qué desayunas, es que no puedo comer absolutamente nada. Así que, qué valor de hueva. Y teníamos la cita a las 10 de la mañana y como cosa rara mi mamá llegando tarde, son las 10 de la mañana, o sea, a las 10 de la mañana tenía que estar en la clínica, y son las 10 de la mañana y no he llegado, ¿por qué? Porque mi mamá no ha pasado a recogerme. Por fin se va a llegar la señora Milena. Ah, me vas a hacer una historia, ¿no señor? Por ella hoy tarde, por ella hoy tarde, esto es un blog, no una historia. Por ella hoy tarde. Buenos días caballero, ¿cómo va? Bien, 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 bien. Bien, la señora está echándome aquí un rollo aquí. ¿Qué le contó? Pues que usted es malo, usted es una madruga, usted le gusta madrugar. Es mentira, hace rato la estoy esperando, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Qué le voy a decir? Que usted, papi, ¿para dónde vamos? Vamos por el Club Colombia, porfa. Por el Club Colombia. ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Qué le digo? No, que a usted no le gusta madrugar, usted es un fabricador, pero fabricador de lagaña, acuerde. Acuerde que usted no ha signo fabricar lagaña. Ya acabamos de llegar, estamos aquí, gracias a esta señora que está aquí, a esta señora que está aquí, llegamos media hora tarde, ya son las diez y media, por esto nos cancelan, por esto. ¿Qué tiene por decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Usted es el que no cumple? Normal, ella siempre, siempre. 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 El que día llegué, súper temprano, y usted a qué hora llegó, salió. Las cosas que estás sacando, siempre llegas tarde a tu madre. ¿Siempre? ¿Siempre? Siempre. No es mentira. No es mentira. Bueno, lo que importa es que lo paría a la hora que tenía que parir. Bueno, bueno, pues, ya estamos aquí, ya estoy muy ansioso, entre media hora ya... Y ya voy a salir así. Así que ya les estaré contando. Acabé de llegar y ya me llamaron estas mujeres. Ya le están pidiendo los datos a mi mamá, ya dentro de poco voy a entrar al quirófano. Nooo. Estoy muy, pero muy, 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 muy asustado. ¿Cómo llamaste mi amor? Daisy. Daisy, mi amor. ¿Qué me van a hacer? De todo. Vea. Vea. Vea, a veces acampado el pelo que tiene. Ay, ¿qué tengo el pelo de dónde? Ahí en la nariz mejor y suave. No, el doctor ahorita llega en mi peluqueda y suave. Sí, señor. Como te digo, fílmate. Bueno, ya estamos listos. Ya. Tengo mi bata. Ya van a operar. Y por ahí ya llamaron a mi mamá. Ya viene por ahí, viene por ahí. Chao mamá. Chao. Un gana mi pico. Mira yo. Hola a mi menor. Hola a mi menor. ¿Cómo vas? Pa' qué lo llamas? Eh, estoy aquí relajadito, poquito asustado, pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí ya me van a chuzar. Ella me va a chuzar. ¿De acuerdo que se me van a chuzar? Sí, yo estoy aquí. Esa marica es pasiva Chuzarme Que yo soy que, que yo soy que No, lo que pasa es que yo le tengo miedo al chuzo Y esos tatuajes como los hizo Con mucho amor y mucho cariño Es lo mismo Y este es un solo chuzón Abro y cierro, abro y cierro Abro y cierro, las venas se esconden Las venas no salen Me da mucho nervio Imagínense que se soltó el caucho Ay, yo no Estaba en el colegio Y está como maluquito Si, mi mamá está allá afuera Ay, yo no he hecho un video con la vieja Es que ustedes tienen mucho fe ¿Cómo van a llamarlo? ¿Canalizar? Sí, canalizar ¿Es por ahí? Sí, sí ¿Qué pasó? Me voy a asustar Si me asustan, me cojo la vaina Venga, yo no puedo apoyar la mano aquí Claro Ay, qué bonito ¿En puño? Sí Acá no se opera la mona Y eso también no se opera aquí hoy También se opera, ¿no? La mona no se opera Ay, dos, espérate, ya te digo Ay, no quiero ver Ya pasó todo Ya, ya pasó todo Ay, no, no, no Venga, me reventó hasta ¿Reventé qué? Me vengo un poco de sangre ahí ya Miren ¿A dónde está el poco de sangre? Dios Ay, qué bonito Bueno, ya estamos aquí en la camilla Por acá está el jefe Por acá está la enfermera Y por acá está Carolina La instrumentadora ¿Qué dice? Ahorita falta que llegue la anestesióloga Y me voy asustando más Porque cuando llegue la anestesióloga Y ahí ya no demora Y llega el doc Que me va a operar Y entonces el corazón Se me va a empezar Y llegó Sebastián Hola, Sebastián Ay, menores Ya les voy a estar contando más Paso a paso Bueno, menores Ya acabo de llegar el doc Julio Yamizar Ahí se los presento Él es el que me va a operar O sea que dentro de 10 minuticos Ya arrancamos Creo que ya tengo que soltar el celular Así que cuando salga la operación Les sigo contando Así que chao Despídeno Chao, chao Suerte Más rato les contamos cómo nos fue Chao Han tomado Tienen braques No hay alergia Y no me lo han esperado Bueno Vamos a empezar a sentir ¿Qué? Ay, buen puto Venga Qué buen Es que mago neta Sí Mago, quita un plato Y aquí, toma ahí ¿Por qué? No, bueno No, bueno No, bueno Ya Respira Tranquilo Eso Eso Ahí Tranquilo Friesito Sí Si lo castigo Sí Ahí No hay alergia Tranquilo Ay, no Respira Muy bien 12 Muy bien Mira que eso aceleró Ya No Por favor Gracias por usted ¿Cómo estamos acá? Ay, marica Ay, yo me estoy huyendo Ay, no Váyanme despacio No, yo me estoy huyendo 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 Respira Tranquilo Tira un besito Gracias Ya Tira un lado Para abajo Para abajo No, yo me estoy huyendo No, yo me estoy huyendo No, yo me estoy huyendo Respira Tranquilo Muy bien Vamos a sentir más sueño Muy bien Super Correcto Muy bien Eso Así Muy bien Eso Tranquilo Todo muy bien Respira Vamos a ir tranquilo No, yo me estoy huyendo No, yo me estoy huyendo Pero usted dijo que se iba a casar con ella ¿Y con ella? Sí Con las dos Se embaló pelado ¿Se embaló pelado? ¿Se embaló pelado? ¿Se embaló pelado? No, hay chichita tanta ¿Se embaló pelado? ¿Se embaló pelado? ¿Se embaló pelado? Acabe de salir La ñata me están doliendo como una incó... ¿Se embaló pelado? Sí, señor, no, Daniel Señor ¿Todo listo? Todo super Estamos esperando aquí que llaman a mi mami Y ya voy a irme para la casa Ay, Dios mío.